Sin saber que es lo que hago, si condeno mis instintos o jamás te voy a morir Si tu supieras lo que tu me haces sentir, en un momento no puedo más parecer vivir Ya solo es el espacio, el espacio que haces estudiar, muere el orgullo en mi, es que no puedo estar sin ti Hola, sí, hey, 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 hola, qué bonito suena el disco, reza ganas, va, en Tazma, Florida Sí, hey, 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 hola, sí Sí, hey, 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 hey Sí, vamos con un merenguito, un merenguito Sí De los hermanos Rosario de Puerto Rico, la dueña del swing Sí, vamos, 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 vamos Así, señor, se mueve Sí A mí me gusta ver En el escenario, ella se roba el sol, baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Sí, sí, hey, 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 hola, hola, sí ¿Veis? Sí De la sabrosura, con pesa morena, mueve la pintura, aquí me gusta ver, con la sabrosura, con pesa morena, mueve la pintura cuando llega al baile, llama la atención y en el escenario, y ya sentes baila con su estilo, como un figurín por eso es que yo digo que esa negra tiene swing me quieren a quitar, me invitan a gritar soy como una roca, palabras no me tocan adentro hay un boca, y todo va a estar ya no quiero estar contigo en esta situación, una desolación soy como un lamento, un lamento boliviano el día termino, y todo va a empezar ya nadie hace daño y yo soy aquí borracho y loco y mi corazón con mi idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a trazar ole ole hey hey si si, siempre brillará me quieren agitar, me quitan a gritar son como una roca, palabras no me tocan adentro hay un volcán y todo va a estallar si si hola si hoy para mi es un día especial hoy saldré hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde podré cantar una luz de canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca qué pasará qué misterio habrá puede salir la noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no ya se conoce la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, -la-la-la-la-la-la-la-la caminaré abrazado a mi amor Sí, ey, ey, hola, sí, ey No vas a sufrir si escuchas de mis 20 años el cantar Y ausente estés de las cosas que me adolescencia fue a soñar La, 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 cada dicho fue ese sí que ya preparaba este amor La, 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 por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Esa es la música que yo quiero ir Vamos, vamos Vale, vale, vale Cuando la tarde la pide se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Cuando la tarde la pide se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche se parece decir Una triste canción de una tristeza Lleva a San Juan Manuel en su amargura Pasan el calzado de la noche moliendo café Cuando la tarde la pide se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pelea de amor Una pelea de amor Esa es la parte de la música ahora No estoy concentrado, estoy calentando el motor Huele, huele Estoy soltándote la araña Soltándote la araña gorda A ver, empieza tu zoom A las 2 Hasta qué hora Hasta las 4 Hasta las 4 Hasta la mañana José B No, por favor Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las 10 Y descubres un cabello resistente en mi jersey Un jardín imaginarío en mi piel Anda siempre una teurna entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible Una prueba indiscutible De una cita y un café La factura de un regalo Oigo lo que sé Oigo lo que sé Te digo No, por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre estoy fiel Pero siempre estoy fiel Por favor No desconfíes Créeme Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las 10 Y descubres un cabello Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Un jardín imaginario en mi piel Anda siempre una teurna entre mis cosas Ya intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible De una cita y un café La factura de un regalo Oigo lo que sé Te digo No, por favor No dudes más de mí No, por favor No pierdes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre estoy fiel Por favor No desconfíes Créeme Créeme No, por favor No dudes más de mí No, por favor No pierdes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre estoy fiel Por favor No desconfíes Créeme Eso, eso, eso Eso lo que quiero No, 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 no Donde todo se apriazó, el brillo sabrador y el ponte se va. Hoy encontré el lugar para los dos en nuestra nueva vida. Muchas gracias. ¿Quién me reborrachaba con mi corazón para pagar un loco amor? Es más que amor sin fin, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos, ya se me están mirando para acá. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre día esta fuerza de preocupación? Yo quiero por los dos mi copanzar, para poder la civilidad, con los fracasos del amor. Nostalgias, escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como fuego, su respiración. Angustias, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me dejame las hojas. Este es el micro, si te ha dicho que no pase, este es el que no hay que tocar, este es el que no hay que tocar. Y esta es la música. Sí, ey, 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 sí, hola, hola, sí, ey. Igual está demasiado subido ahora. Ey, 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 ahí, sí, ey, ey. Sí, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey. Angustias, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero engorrazarme, ni pedirle ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. De ser triste soledad, me cae en las hojas muertas de mi juventud. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gambia, y una poca de gambia, y otra cosita, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba. Hola, qué tal. ¿Qué? 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 Vale, eso es. ¿Qué? 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 Encantado, encantado. Gracias, corazón. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a hacer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a hacer mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, contigo aprendí, que tu presencia no ha cambiado por ninguna. ¿Qué? Contigo aprendí, que por ti un beso sea más dulce, más profundo, que puedo ir de mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí ¿Cuántas lloran de hoy? Sí, ¿eh? ¿Cuántas lloran de hoy? ¿Cuántas lloran de hoy? Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños de alejar Que sonar igual que las aviompas Libre quedan por el aire libre Y los demás dijeron Tanto idiota No sabe que volar Es imposible Mas se extendió Sus alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás quedaron en el sueño Guardando la torruna Y construyendo Castillos entre el aire A ver el sol Con un enviador En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y como la rica Tantas fabulosas Tantas de luz Tantas de luz Tantas de color Y convocar Al muerte de las cosas Que tienes mucho Que ver Con el amor En los demás Al pueblo tan dichoso Cumplió la larga Se dictaron dos Entonces De mortales DeFT De repente De repente De repente De repente De repente Antes de repente De repente De repente Ya Notice De repente